diciendo está con nosotros para hablar de ese tema. Ana Cristina está con nosotros en la línea Sandra Restrepo, que es la directora ejecutiva de Cotelco en el departamento de Antioquia. Directora Restrepo, bienvenida, gracias por atendernos. Gracias, Camila, es un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sobre esto que estaba diciendo a Cristina de lo difícil que les está quedando a ustedes en el sector hotelero poder hacer control de la prostitución infantil, de la trata de personas dentro de los establecimientos hoteleros en Medellín. ¿Qué es? ¿Cuáles son los controles que que están haciendo? Bueno, primero, son muchísimas cosas. En Medellín hay diferentes tipos de establecimientos, tenemos hoteles, aparta hoteles, muchas viviendas turísticas creo que nos duplican, y algunas de esas viviendas turísticas no tienen una recepción, no tienen un control al ingreso de entrada de menores, entonces se presta para para muchos de estos casos donde el extranjero entra con 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 esas personas menores de edad y no se dan cuenta. Como lo hay en otros establecimientos que sí tienen el control, que sí lo hacen desde desde la recepción, pero no no logran de pronto identificar esas cédulas falsas porque en este caso, por ejemplo, en el caso específico de la menor de edad es que ingresó con un documento de identidad falsa, o sea, quiere decir que se hizo pasar por por un adulto, entonces ahí estaríamos también hablando de que existe un prosenetismo a través detrás de eso y que están explotando a estas niñas y niños adolescentes a través del prosenetismo con una persona que está detrás de ellos. Entonces nosotros desde Cotelco inclusive hacemos un llamado también a nuestros afiliados de que cuenten con el gremio, nosotros nos articulamos muy bien con la policía de turismo, tenemos capacitaciones para para incluso para poder detectar estas cédulas falsas, con la policía también hacemos, capacitamos a los personal, inclusive más a los recepcionistas de 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 no dejar entrar a un menor de edad a un establecimiento sin prioridad de autorización de sus padres. Entonces obviamente nos preocupa, nos alerta también de lo que se cruce viendo, pero también hacemos un llamado a la ética, pues por lo menos nosotros desde Cotelco siempre hacemos una verificación de qué establecimientos encontramos y tenemos afiliados, entonces muy importante que todos estos establecimientos que de pronto están con situaciones difíciles que apoyen a nosotros en el gremio para capacitar a su personal y detectemos todo este tipo de situaciones que se están presentando en nuestra ciudad que obviamente mancha el buen recorrido que hemos venido haciendo en estos últimos tiempos. Directora Restrepo, creo que pues deberíamos ampliar la conversación un poco más que menores de edad, porque es que no es solamente la explotación de menores de edad, es la explotación de personas para fines sexuales, pues es decir, el turismo sexual es un es un sofisma pues para para hablar de temas de explotación y hay y se lo digo porque tengo fuentes que me han dicho y fuentes de hoteles que dicen si no es con prostitución no podemos competir, es imposible competir si no tenemos prostitución, entonces ellos lo que hacen es decirle a las personas de los lobbies, de los hoteles, pues elija a las personas que estén bien presentadas, que es horrible porque es una forma de estratificación de de la explotación, es terrible, y y con lo de todas estas cédulas falsas pues ven una reincidencia impresionante, dicen primero entra una niña, después ve que vuelven a entrar otra, es decir, son personas que son reincidentes, yo le quiero preguntar sobre las acciones en términos de bancos de datos, ustedes han tenido bancos de datos, ustedes tienen comunicación con la policía de manera que les digan a ustedes porque a veces son las mismas familias de las de las personas las que las están explotando, ¿cuál es el contacto que ustedes tienen con las autoridades para que esto se pare? Mira, nosotros desde Cotelco a nivel nacional estamos trabajando con la interconexión que puede tener la tarjeta de registro de alojamiento que es obligatorio para el ministerio hacer ese reporte y que haya haya una interconexión también con la policía, incluso con Migración Colombia, porque los establecimientos podremos ver ese canal que ayuda a la policía a atrapar delincuentes e incluso a hacer este tipo de verificaciones, actualmente hoy en día no contamos con con esa herramienta, por decirlo así, pero podríamos hacer una solicitud al gobierno nacional y creo que en ese camino estamos para hacerlo porque ya en la tarjeta de registros obligatorios, ya cualquier huésped que se llegue a tu establecimiento, tú lo tienes que registrar a través de la plataforma de uno de inmigración Colombia y lo otro a través de del ministerio, entonces ya tenemos por decir esa base de datos donde podremos nutrirla, ¿cierto? ¿Qué hacer mientras no haya esa interconexión? Tenemos muy buena relación con la policía de turismo, con la policía nacional, obviamente cuando detectamos que vemos una persona que sí que físicamente se ve como menor de edad, el hotel está en la potestad de decir no lo permito entrar, como todo, hay establecimientos muy correctos con una ética moral muy firme como otros que no, que inclusive que actualmente hacen establecimientos de alojamiento de hospedaje con ese fin, con el fin de promover la prostitución, entonces obviamente nosotros hacemos un llamado desde la ética, desde la moral, de que no podemos permitir esto, o sea, si bien la prostitución es algo legal en Colombia, el prostitutismo no, no es legal y tenemos que acabar con eso. Hay hoteles muy juiciosos y lo quiero decir pues como desde Cotelco porque tengo la convicción que dentro de sus políticas internas del establecimiento dice a ese extranjero que va a venir, si usted no reporta desde su registro reserva, ¿con quién va a ser su acompañante? No puede ingresar con nadie más al establecimiento. Entonces creemos que es algo que vemos, es difícil, como tú lo dices, porque muchos se lucran de cobrarle inclusive mucho más al huésped por esa pareja de más. Ana Cristina, antes de la pregunta de Claudia, es que me parece aterrador lo que usted está diciendo, que gente del sector dice, si no permito la prostitución, entonces no tengo cómo competir en el sector hotelero en Medellín, o sea, que estamos llegando a ese punto y entonces se hacen los de la vista gorda, se tapan los ojos y pues dejemos así porque si no, no subsisto. Sí, Camila, y además no puedo decir pues mi fuente, mis fuentes no las puedo decir, pero es de hoteles de grandes cadenas, que dicen entonces aquí lo que tenemos que hacer, obviamente en línea de lo que dice la directora Restrepo, son completamente cerrados a recibir menores de edad, porque eso ya, pues el delito es, pero si es mujeres y por eso a mí me parece, si es mujeres o son adultos, pues ya no se, no ponen problema, eso es explotación sexual, es decir, aquí el hecho de que es que el problema aquí, Camila, es que si no se trata toda la cadena de explotación, es muy difícil, porque aquí estamos hablando de que claro, hay un delito que es proxenetismo, el que explota, pero entonces el que consume qué, el que está comprando, el que está comprando el cuerpo de una mujer, por qué no se le procesa, entonces ahí hay un eslabón quebrado, que es muy difícil, y ese es la, pues digamos lo grave que estamos hablando aquello, y yo le quisiera hacer una pregunta en ese sentido a la directora Restrepo, por eso que es tan grave, y es porque esto pasa en Medellín, o sea, que mea culpa le cabe al sector hotelero. Bueno, yo vuelvo y digo en lo mismo y insisto, hoy Medellín se ha vuelto como destino, lastimosamente, no quiero decir la palabra porque no le podemos dar la relevancia y decir turismo sexual, entonces no lo llamemos turismo sexual porque no lo podemos, no lo es el contexto de turismo, ¿cierto? Existe hoy en día un destino que es buscado por muchos extranjeros para venir y buscar mujeres e incluso drogas, entonces es muy difícil y complejo la situación, pero existen establecimientos juiciosos, existen establecimientos donde se cumplen con toda la parte normativa, pero hoy en día nos llenamos de apartamentos y de viviendas turísticas que nos operan en nubes habitaciones a los hoteles, ¿cierto? Tú hablas mencionadas ahorita que existen hoteles de cadena donde permiten la entrada de este tipo de mujeres, obviamente cada establecimiento tiene como sus requerimientos y sus cosas y si lo pueden hacer, pues bueno, cuando es una persona que no es menor de edad, dicen con qué argumentos no se lo permite, por ejemplo, hay algunos que dicen no, lo que hacemos es ponerlo dentro de nuestras políticas del establecimiento, pero hoy en día es muy difícil con tanto tipo de establecimiento que existe hoy en la ciudad donde no hay una regulación y donde no son visibles incluso para la misma policía porque no tienen el empleo de hoteles, sino que operan de otra manera. Directora Restrepo, sabemos que esta problemática pues es un desafío para Medellín y para el sector turístico desde hace mucho tiempo, pero a mí lo que me llama particularmente la atención es que aquí estamos hablando de siete asesinatos en un periodo de tiempo muy corto, es decir, uno podría decir antes esto pasaba y de pronto o los escopolaminaban o lo robaban o en fin, pero no los mataban, ahora los están matando, no sé si ustedes ya han visto un patrón en eso y si las autoridades han informado algo pues que pueda servir al menos de hipótesis de por qué ha cambiado al parecer el modus operandi. Así es, inclusive para todo este fenómeno que está sucediendo ya tenemos una reunión, algunos hoteleros de la ciudad y en cabeza de Cotelco por mi parte con la Secretaría de Seguridad porque realmente tenemos que tomar acciones en lo que está sucediendo y no podemos permitir más esto. Yo creo que todo el tiempo, pues, si suceden muertes y cosas, lo que pasa es que hoy en día por Medellín estar como en la mira del mundo, las noticias salen un poco más a la luz, pero creo que es un fenómeno que ocurre desde hace tiempos y que de pronto ahora se hace mucho más visible por el bono en que se encuentra la ciudad o por el destino que muchos de los mismos extranjeros dicen vamos que en Medellín encontramos mujeres fáciles y lo podemos hacer y no hay control y todo lo que sea. Entonces, si es una problemática la estamos trabajando ya, nos hablamos con la subsecretaria de turismo, con la secretaria de desarrollo económico María Fernanda y estamos trabajando para mirar estrategias en conjunto porque esto no lo podemos hacer de manera individual sino entre todos, o sea, tanto la alcaldía como como los gremios y como la misma policía para saber qué es lo que vamos a hacer y obviamente desde Cotelco con toda esa parte de formación y de capacitación a los empleados de los hoteles porque muchos caen en por desconocimiento en situaciones que se ven afectados incluso la pérdida del inmueble porque el tuve dejar y permitir la explotación sexual de niños y niños y adolescentes en un establecimiento de alojamiento de hospedaje te pueden expropiar ese establecimiento. Entonces, esas capacitaciones continuas y obviamente con todo esto que está pasando últimamente pues estamos mucho más alertas a las acciones que vamos a tomar. Directora ejecutiva de Cotelco del departamento de Antioquia, Sandra Restrepo, gracias por atendernos. Qué problema tan grande que tienen que ustedes pues ayudar a solucionar con las autoridades por supuesto, pero los hoteles tienen que estar trabajando también en función de que no se exploten sexualmente a las mujeres en Medellín, no sólo las menores de edad que es un delito, sino también a las mujeres mayores de edad porque no se puede permitir la explotación sexual de las mujeres y convertir a Medellín en un búrtel a cielo abierto como vimos que sucedió también con Cartagena. Directora Restrepo, mil gracias por atendernos. A ustedes y muchísimas gracias. Un saludo especial para todos. Un saludo especial.